¿Qué pasa, Androide? Hoy te traemos el desmontaje de este Galaxy S10 Plus. ¿Qué pasa, André? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues todo tuyo. Pues vamos a ver cómo está construido por dentro y cómo es de fácil o de difícil de reparar. Y Androides, como veréis, no tiene ni uno ni dos agujeros en pantalla, sino que tiene cinco. Así que vamos a ello. ¡Empezamos! Y por aquí veréis cinco minutos a cámara rápida. Que, André, ¿qué tal ha sido separar la parte trasera de este móvil? Más o menos en la media de todos los Samsung resistentes al agua. Es un dispositivo que hemos dejado dos o tres minutitos más en la esterilla para precalentar y se ha abierto bastante bien. No ha hecho falta pistola de calor esta vez. En este caso no ha hecho falta. ¿Y podremos recuperar el adhesivo o habrá que sustituirlo? En este caso hemos mantenido el adhesivo en la tapa trasera y lo vamos a poder reutilizar perfectamente. Una tapa trasera que, por cierto, al no tener lector de huellas, no tenemos ningún flex que desconectar. ¿Y de estas tres cámaras sabrías decir cuál es cuál? Yo creo que esta sería la de Zoom, que también, por cierto, tiene estabilización óptica. Esta sería la principal, con la apertura focal variable. Y esta tenía que ser la de grado angular, que no tiene estabilizador, pero vemos la lente muy curvada. Turno de retirar todos estos tornillos. ¿Cuántos hay en total? Tenemos 16 tornillos que sujetan esta protección de plástico. Esta pieza está simplemente encajada, ¿no? Exactamente. Tiene algunas grapas. Y ahora también hacemos exactamente lo mismo en la parte inferior. Ahí ya la tienes. Aquí tenemos una bobina de carga inalámbrica con NFC. También tenemos un sensor de temperatura de la batería. Y podemos apreciar el altavoz que se encuentra en la parte inferior. Y como ya hemos visto, en el Note 9 tenemos estas bolitas de CDF que ayudan a extraer la humedad por si se nos filtra dentro del altavoz. Y aquí tenemos ya todo lo interesante. ¿Qué desconectamos? Desconectamos, por supuesto, primero la batería. También desconectamos esta doble cámara frontal, que luego hablaremos de ella. También desconectamos el flex del display. Una pregunta, ¿el sensor de huellas trae su propio flex también o no? Podemos apreciar que no lo trae y el sensor de huellas se comunica con la placa base por el mismo flex del display. Desconectamos el flex del jack de auriculares. Y androides, momento clave, vamos a levantar, Andrei, la doble cámara frontal. Vamos a ver qué vemos aquí. Estaba simplemente encajada, ¿no? Estaba encajada y conectada, sí. Y aquí tenemos de cerca la doble cámara frontal. Una de ellas tiene estabilización óptica, como podemos apreciar, y la otra no tiene nada. Esto es curioso de ver, ¿eh, Andrei? Pues bastante, la verdad. Veo que hay dos agujeros y en el medio está pintado de negro, no hay píxeles. ¿Y soy yo o el de la izquierda es un poco más grande? Sí, es verdad. No sé si se puede ver en la cámara, pero el de la izquierda es algo más grande. O sea, realmente podrían haberlo dejado como un canalillo por ahí en el medio de píxeles, pero han decidido juntarlo para que no se vea tan raro. La verdad es que sí, siendo pantalla AMOLED, podrían haber puesto píxeles en el medio perfectamente. Veo que por aquí has vuelto a traer la esterilla calentadora y la batería, esto, ya se levanta más o menos fácil. Bastante fácil, la verdad. Tendrá adhesivo, supongo, en la parte inferior. Por supuesto, como todos los Samsung tienen su adhesivo, que no son las tiras adhesivas, pero es un adhesivo fácil de despegar. Te veo retirando por aquí el pegamento de la batería, ¿este habrá que sustituirlo? Por supuesto, lo sustituimos por uno nuevo y listo. ¡Uep! Esta batería la hicieron el año pasado, ¿eh? Sí, al final, casi al principio de este. Es verdad, están apurando el fin de año. Y además tenemos aquí debajo dos cifras de miliamperios, 4100 y 4000. La 4100 es la capacidad que nos anuncia el fabricante que tiene esta batería y 4000 mAh es la capacidad mínima que garantizan que tiene estas celdas. Ha llegado el momento de retirar la placa base, que está sujeta con tres tornillos al marco intermedio de aluminio. Y ahora que ya los hemos retirado, ¿ya se puede levantar o está adherida con algún tipo de adhesivo? Vamos a ver. Mira, la podemos levantar. Y es que estamos viendo que la placa base incorpora el USB tipo C. Y también incorpora el micrófono. Mira, ahí ahora tienes. Entonces, que está integrado la placa base, ¿qué significa de cara a una reparación? Significa que me dificulta bastante el trabajo, ya que tengo que retirar este puerto y ver dónde están los contactos. ¿Y qué más componentes podemos ver por aquí? Aquí podemos ver, por ejemplo, las tres cámaras que habíamos visto, el LED flash, también el sensor de ritmo cardíaco. Este, por ejemplo, sería el IC de Wi-Fi y veo que falta un componente aquí. ¿Y qué componente podría haber habido en esta zona? Yo creo que son dos componentes que se encargan del módulo 5G, que este modelo en concreto no incorpora. Pues tocará esperar al S10 5G a ver si realmente se encuentra en esta zona. A ver si lo podemos ver. ¿Y aquí la triple cámara trasera está dividida? Sí, tenemos dos módulos que se conectan con el mismo flex a la placa base y la gran angular tiene su propio flex. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también sensores de iluminación en proximidad, también tenemos la bandeja SIM microSD. Pero una pregunta, André, ¿los sensores de iluminación en proximidad también se proyectan a través de la pantalla o tendrían un propio agujero, no? Pues ahora lo vamos a ver. Y es que como veis, Androides de primeras parece que solo hay dos agujeros, pero si metemos una lucecita por detrás, ya veis que aquí aparecen bastantes más, aunque hay píxeles por encima, de forma sorprendente. Sí, estos son los agujeros que han dejado para el sensor de iluminación en proximidad. Y seguimos por la placa base, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos escondido el procesador con su memoria RAM. Y que por supuesto, al poner la placa base girada sobre el dispositivo, tenemos esta zona de disipador. ¿Qué es exactamente? Es un disipador que supuestamente en su interior hay una especie de gel y unas láminas de cobre. Al menos lo que sí se ve es algo más ancha, ¿no? Horizontalmente que otros dispositivos de Samsung. Yo creo que de los que hemos visto es la más grande que hay. Y ya que estamos, ¿por qué no? Desconectamos y retiramos este módulo con las tres cámaras principales que tiene este dispositivo. ¿Y esta pieza amarilla que está por debajo? Es una pieza que sujeta las tres cámaras. Y aquí ya podéis ver el módulo entero que, pese a que tienen dos flex diferentes, entre ellas están físicamente juntas. ¿Realmente se podrían separar? Yo creo que la de gran angular sí, pero las otras dos no, ya que el flex es el mismo. Y por aquí aún quedan cosas a retirar. Sí, aún algunas cositas. Empezamos, por ejemplo, por el vibrador, que está pegado al chasis de aluminio. Aquí lo tenemos fuera. No ha hecho falta calentarlo, ¿no? Se ha despegado bastante fácil. Y por aquí el jack de auriculares, el cual también va encajado. Va encajado. Ah, pero mira, ya lo tienes. Y lo tenemos fuera. Y esta pieza blanca y rosa que tenemos aquí en la parte superior, que ya veis que está justo al otro lado de donde abría la bandeja SIM, es el reactivo del agua, para que Samsung vea si se ha sacado la buena o no el agua. Y vamos a hacer algo que no hemos hecho en ninguno de los desmontajes, que es activar este reactivo. Tenemos el algodón ahí mojado. Con agua. Y vamos a ver cómo reacciona. ¿Y hay alguna forma, Andrei, de recuperar el aspecto original o esto ya es imposible? Sí, tenemos una forma que, de hecho, la vamos a intentar ahora mismo. Tenemos un líquido especial. Sois unos hackers, ¿eh? Que nos va a recuperar este adhesivo, lo va a volver de color blanco. Tenemos que esperar un minutito aproximadamente. ¿Y esto de cara a la garantía crees que podría colar? Todo es posible. Pues ya veis, Androides, que hemos recuperado el blanco, no las crucecitas rosas, sin embargo, el fabricante, ¿cómo lo hace para saber si se ha activado? Normalmente lo mira por la propia bandeja SIM desde fuera. Entonces no lo vería rojo y probablemente colaba. Exactamente. ¿Y el sensor de huellas en pantalla? ¿Qué? ¿Aquí se puede ver algo, Andrei? Se puede ver el controlador del mismo sensor, que como hemos dicho antes, se comunica con la placa base mediante este flex y pasa justo por aquí por debajo. Entonces, ¿lo que es el sensor está totalmente integrado en el propio componente de la pantalla? Exactamente. Forma parte de la pantalla. Ya hemos finalizado el desmontaje y el montaje de este Samsung Galaxy S10 Plus y le hemos puesto un 5 sobre 10 en la nota de operabilidad, es decir, que está en la media. La parte más sencilla ha sido sobre todo la extracción de la tapa trasera, teniendo en cuenta que cuenta con IP68, que además no cuenta con un flex al sensor de huellas ya que está integrado en pantalla. Como punto regular, la sustitución de batería, la cual conlleva, como siempre, pues extraer la tapa trasera, tornillos y demás, pero ha saltado relativamente fácil. Y como punto difícil de reparar, componentes que van integrados en placa, como los sensores de proximidad, iluminación, pero sobre todo el conector USB tipo C, que parece que no, pero se rompe más de lo que parece y requiere intervención en placa. Bueno, Andrei, ¿cómo lo has visto esto? Bastante bien. Es un dispositivo, sí, en la media de los Samsung, que ya los suelen fabricar con cristal delante, cristal detrás y también chasis de aluminio. Sí, y bueno, a nivel de curiosidades, sobre todo lo de los agujeros en pantalla, claro, yo me esperaba dos, que claro que se ve como si fuese uno, yo suponía que serían dos. Pero al no tener ningún sensor de proximidad aquí, lo han tenido que incluir debajo de la pantalla. Y es que en realidad, al tener el sensor de huellas en pantalla, puede que de alguna forma supusiese un sexto agujero en esta pantalla. Seguramente si le enfocamos por la parte trasera de la pantalla, veríamos completamente el contorno del lector de huellas. Como hacen los móviles hoy en día, que vienen todas las pantallas agujereadas, ¿eh? Madre mía. Bueno, es la tendencia ahora mismo. Pues Androides, como siempre os dejo, el canal de alertafón aquí debajo en la descripción, donde, ¿qué hacéis ahí? Hacemos desmontajes y cada semana subimos un vídeo, reparaciones, también hacemos de todo. Así que ahí lo tenéis, y Androides, hasta aquí este vídeo, y como siempre sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni la mejor tecnología, aplicaciones sin juegos y un poco de todo para tu teléfono. Hasta la próxima, Androides. Adiós, adiós. Hasta luego. ¡Chao! Por cierto, por cierto, Androides, que no me olvido de comentar, y te voy a dar una curiosidad extra que no me acordé de mencionar en el otro vídeo, y es que ese día que grabamos el desmontaje del S10 Plus fue un día muy productivo, y es que además grabamos la transformación de este S10 Plus a un dispositivo, bueno, iba a decir transparente, no tampoco tanto, transparente a la parte posterior, una Explorer Edition, y que por cierto, un dato extra que no mencioné en ese vídeo, pero la capa normalmente de la lámina de color de los dispositivos suele ser bastante fina, y ya la guitarra nos pareció un pelín más gruesa, obviamente es una fracción de milímetro, pero más gruesa de la normal, y luego yo estaba aquí en casa y digo, joder, me parece que es muy ligero este móvil, o sea, de por sí es relativamente ligero, por cierto, pesa 175 gramos, cifra oficial, cuando yo lo pese aquí en el unboxing daba 174, largos, casi 175, sin embargo, ahora lo pesamos y el móvil se queda en los 172, raspando 171,98 gramos, y es que sí, lo hemos aligerado 3 gramos, que parece que no, parece una chorrada, pero bueno, es un pelín más ligero, y lo cierto es que puede parecer un poco placebo, sin embargo, quizás es la sensación de ver los componentes directamente, pero sí que parece algo más ligero, y ya te digo que si has llegado a este punto del vídeo, y no te has visto este vídeo en el que lo hacíamos transparente, te lo dejo aquí debajo en la descripción, o por aquí en alguna tarjetita, que ya te digo que vale muchísimo la pena de ver, así que Androide, déjame aquí debajo en la sección de los comentarios, ¿qué dispositivo te gustaría que fuese el siguiente en desmontar de la marca que sea? Tenemos por aquí recientemente nuevos móviles aquí en el canal, el Mi 9, o este Redmi Note 7, no sé exactamente qué es lo que os puede interesar, pero dejadlo aquí debajo en la sección de los comentarios, intentaremos hacerlo realidad, así que bueno, ya me despedí en el laboratorio de alerta phone, así que por aquí ya queda todo dicho, buenas noches.